Nosotros desde el primer momento que detectamos esta irregularidad realizamos una denuncia en Fiscalía, nos pusimos en contacto con el Ministerio de Salud, el cual después también realizó una denuncia y comenzamos una investigación conjunta donde se fueron detectando algunas anomalías. Sí, bueno, a nosotros nos sorprendió, primero porque desde el primer día que ponemos la Guardia Médica siempre contamos con asesoramiento de funcionarios del gobierno de la provincia, no es que nosotros pusimos una guardia y buscamos gente que a nosotros nos parecía, tampoco se contrató ninguna empresa como algunos pueden hablar o se tercerizó nada, realmente sí se sostiene y se financió con dinero de la comuna porque más allá de gestionar ante provincia, a veces el dinero sabemos que no es fácil de conseguirlo y hay localidades que tienen hospitales más alejados y por ahí se hace hincapié, se puntualizan otros lugares que no cuentan con médicos. Nosotros, estando tan cerca del hospital Eva Perón, la visión de un ministerio es, mirá, tenés a 10 minutos un hospital. Nosotros vemos otra realidad que, bueno, día a día pasa, gente que no tiene más hora social, los medios de transporte y a veces también hasta cuando uno tiene que llamar por una urgencia, siempre hasta que se coordina, hay un tiempo de demora. Entonces, bueno, tomamos esta decisión de tener esta guardia médica en Ibarlucea que comenzó a funcionar, que sigue funcionando y que, bueno, ahora con cambios en la coordinación, con reuniones con el ministerio, que comenzamos ya desde que ocurrió todo esto para ver de qué manera generar algún otro tipo de control. Justamente, te interrumpo con esto, digo, cuando hablamos de cambio de coordinación, digo, la idea es por parte de ustedes también plantear un nuevo panorama para lo que viene, porque obviamente ustedes sienten que esas irregularidades que se dieron necesitan un cambio de cara, si se puede decir, en la dirección. Bueno, a ver, la realidad es que nosotros venimos desde hace un tiempo con falta de médico director en el centro de salud, que eso es necesario, y también un cambio de coordinación, más que nada para generar un nuevo clima a nivel institucional. Se trabajó, bueno, y se conversó con la comisión del SAMCO, con el Ministerio de Salud también, y se tomó esa decisión. Ahora está haciéndose cargo el doctor José María Vignati de la coordinación, conjuntamente con la nueva médica directora del centro de salud. La intención es trabajar de manera conjunta, de manera más coordinada, lo que es guardia médica con atención primaria, porque más allá que para el que no comprende, en materia de salud son dos tipos de salud muy diferentes, porque, bueno, como lo dice la palabra, la atención primaria requiere un seguimiento, y es lo que venimos haciendo desde el SAMCO, y la guardia necesita de otros tiempos, y a veces que las dos cosas se encuentren, se hace complejo. Pero, bueno, creemos y estamos convencidos de que ahora este trabajo conjunto va a mejorar muchísimo, más que nada para la calidad de atención que requieren los pacientes, y sobre todo para el funcionamiento de la institución. Estamos teniendo una reunión nuevamente con el Ministerio de Salud y la Comisión del SAMCO, más que nada para tratar varios temas puntuales, como por ejemplo nosotros cuando descubrimos todo lo ocurrido, detectamos que de manera muy simple se logran sortear muchos obstáculos. nosotros, estos médicos que venían a la comuna de Ibarlucea, antes de que puedan subirse a una ambulancia del CIES, uno envía un mail, un número de matrícula, y pide la autorización al Ministerio. Y eso es lo que a nosotros por ahí nos generó como una alerta, porque más allá que sabemos que los médicos con su matrícula tienen la facultad de trabajar y que acá nosotros nos traían seguro de malapraxis, certificación del Colegio de Médicos, y estaba todo adulterado, pero el control, cuando nosotros enviamos la matrícula a provincia, que no se detecte, que nosotros pongamos un nombre y una matrícula, y que en el sistema no salte de que esa matrícula no corresponde a esa persona, eso es lo que por ahí a nosotros nos genera incertidumbre, digamos, porque sabemos que por los controles que vamos a ir realizando no va a ocurrir, pero preocupa, porque esto que ocurrió acá y que vino ocurriendo desde hace muchos años, y que gracias a Dios, yo creo que por el funcionamiento que tenemos hoy en el Centro de Salud, se logró detectar, y si estos médicos no hubiesen venido a Ibarlucea, posiblemente estarían trabajando todavía. Entonces, bueno, lo que queremos tener bien claro y evaluar de qué manera poder controlarlo y tener la seguridad de nosotros, es que cuando nosotros enviamos los médicos como hoy estamos teniendo de guardia, y a veces cambia porque uno no puede venir más, estar con la seguridad de que esa documentación que enviamos esté certificada por ellos, porque así como se nos autorizó, también se subió en una ambulancia del 107, o sea que es algo que preocupa, pero bueno, son situaciones que le pasaron a muchas comunas, a muchos colegas de comunas, de municipios, y durante mucho tiempo, es una estafa para nosotros también, y bueno, son temas a tratar para ir resolviendo.